Este sábado 16 en el Club de Pesca, ubicado en la calle 1, 2332 es la dirección. Vamos a presentar a este grupo, Sentimiento Costero. Acá están los integrantes, un poco para que los saluden. Faltan un par, pero bueno, estamos aquí ensayando. Bueno, nosotros somos un grupo que se creó hace muy poco. Tenemos dos, tres meses que nos hemos juntado a hacer lo que más nos gusta, que es disfrutar del folclore y somos más que nada residentes y vecinos y amigos de acá de San Clemente. Así que bueno, queremos invitar a toda la comunidad de San Clemente a que nos puedan acompañar a esta primera peña que se llama Uniendo Lazos, donde no solamente nos presentamos nosotros, sino que también van a estar artistas locales. Va a estar también, va a venir a colaborar con nosotros los chicos de los talleres del Centro Cultural, tanto folclore como tango, allá va el Costero, Estibala, el Diego Pires también en folclore, Hugo Correa con tango. Tenemos una cartelera amplia, incluso vienen también artistas de La Plata para acompañarnos y bueno, para poder disfrutar realmente una hermosa tarde en familia. Surgió la idea porque en realidad, eso siento que por ahí no hay mucha unidad o el folclore, es por un lado y el tango por otro. Entonces la idea era hacer la peña para unirnos todos independientemente de cuál sea la danza, que nos podamos unir. Por eso la peña se llama Uniendo Lazos. Entonces, hablando con los chicos, decíamos, si hicimos una peña, ya nos presentamos y empezamos a presentar también un poco lo que se hace aquí en San Clemente. Más allá del folclore, también que se conozca lo que se hace desde el tango, desde los centros culturales, de los distintos grupos que también están acá en San Clemente, haciendo sus danzas. Entonces así surgió la idea de la peña. La peña comienza a las 13 horas y se va a extender hasta las 19 horas. La entrada hasta hoy está a 300 pesos y en puerta está a 500. Tenemos también adentro un buffet económico, bebidas accesibles, pueden llevar mate, va a haber mesa de dulce para compartir, así que los esperamos a todos. A pasar un lindo sábado y a bailar. ¡Gracias!